...que se llama clase alta. Nosotros tenemos que ir con el padre. Entonces, queremos mostrarles un disco. Y él va a tener discos ahorita aquí a la venta. Está apoyando también al Ministerio de esta Iglesia y una parte de la aportación que ustedes hacen además de adquirir y poder apoyar el Ministerio de Ejército. Lo hemos visto crecer de verdad ya durante varios años. También apoyan a la Iglesia. Entonces, les animo a que se acerquen. Pues es talento de... ¿Verdad? Y es muy bueno que el disco. Vale la pena que ahorita se acerquen y se lleve un disco de ángel. Muchas gracias, Angelito, y a su familia. Suena, canta y brilla, clase alta no se empezó. Suena, canta y brilla, clase alta no se empezó. Suena, canta y...